Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, os quiero hacer un vídeo súper rápido para contaros que estoy súper contenta porque a través de mi kiosco voy a hacer la devolución del número 4, el conjunto hippie chic de la colección de Planeta. Tenía uno, así que lo voy a hacer, el cambio así, de esta manera, porque es verdad que es una colección, es caro y que yo quiero, si no a la perfección, por lo menos que el conjunto esté decente. Entonces, antes de hacer ese cambio, tengo aquí los dos pantalones para enseñaros que efectivamente fijaros la diferencia que hay. A mano izquierda, como podéis ver, se ve el que es más estrechito y a mano derecha el más ancho. Incluso así, súper puesto, y acercando la cámara, veis que la diferencia es casi de un centímetro. Bueno, fijaros, y eso que se supone que utilizan el mismo patrón para el mismo modelo, no lo sé. Me gustaría que me lo explicaran. Bueno, ahora se lo voy a poner a la muñeca y tener en cuenta que lleva braguitas también, que a mí me gusta, como a muchas de vosotras, que lleve ropa interior. Fijaros que bien la brocha ya. Esto sí que está bien. Pues aquí ya está vestida y mi Nancy romántica, Nicole, que al final ayer ni la nombré, aquí está con su conjunto, que ya lo puede estrenar. Como veis, le he puesto zuecos negros. Es que me gusta más así. Bueno, pues nada, hasta las próximas entregas. Y deciros que me ha encantado leer vuestros comentarios y estar a través de YouTube hablando con muchos de vosotros. Pues un besito. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!